Enric Sopena, ¿qué tal? Buenas noches. María Antonia Iglesias, feliz 2011. A este lado, Isabel Durán, feliz año. ¿Qué tal? Alfonso Rojo, que antes ya ha estado en el debate de la ley antitabaco. Y el fantástico Melchor Miralles. Espera, esto es, aparte de saludar a todos los tuiteros que te siguen y siguen la noria, esto es un regalo para todo el equipo de la noria, de Golobiarte, un pintor y tuitero zaragozano, 25 cuadros, para todo el equipo de la noria. Pero bueno. De Goyo, Golobiarte, que es un fenómeno. Pero bueno, 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 bueno. Son todos distintos, no piensas que son todos iguales. Ah, pues es verdad, mira. No, no, es un gran artista y es un regalo que me ha dado para el equipo. Golobiarte. Golobiarte, fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, antes de... Antes... 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 Antes...